¡Andy! Dime, mi mamá. ¿Terminan a darme los bolitos? Ahorita, ahorita yo hago eso. Mijo, pero la niña está luego de ver los bolitos. Acá va mañana, pobrecita. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Oye, papá, ¿qué estás inventando ahora? No, 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 no. Una prueba que estoy haciendo. Vete echando, dale. No hay lío, no hay lío. Voy echando, Fer. ¡A mano! ¿Qué hace usted? Con lo atareado que estoy yo trabajando y usted en esas moverías. Dale, después nos vemos. Me voy. Déjate de gracia, no vayas a pensar que porque la coracha de la antena coge Netflix. Tú fuiste de la gracia esta. ¿Yo? No, yo no tengo nada que ver con eso, señora. O señor. Ay, pero ¿dónde están mis balcones? ¿Dónde están mis maleteros? Dios mío, yo no me puedo quedar así. Ay, Dios mío, ¿qué cosa es esto? Ernesto viene a mi chingar de este fin de semana y no me puedo quedar así. Resuélveme esto. Bueno, mira, lo único que se me ocurre a mí es llevarla a un lugar donde yo sé que sí resuelven a las mujeres. Que tienen poco, le ponen más. Bueno, si de verdad tú conoces este lugar que dice que arreglan a las mujeres. Vamos allá. Dale. ¿Eh? Óyeme. ¿Y esto qué cosa es? ¿Pero dónde están dando imágenes? ¿Y esa señora? Pero qué barbaridad. Óyeme. ¿Qué está pasando aquí? Ya yo sé. Iban para un lugar para ponerle alina, los balcones y las pompis. ¿Dónde será? ¿Dónde será? ¡Ja! El mejor. Claro. La clínica número uno de toda la nación. Michael Smetisoyer. Yo voy para allá también. ¿Y tú qué esperas? Llama ahora mismo al 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636 Apúrate y llama.